Según cifras del DANE, el 14.4% de la población del país son personas con más de 60 años. La inclusión social y productiva de los adultos mayores debe ser una prioridad. Bajo esa premisa, por venir a la Universidad del Rosario, lanzan el programa de emprendimiento Senior. Estamos lanzando nuestro tercer programa de emprendimiento para el adulto mayor, porque entendemos que esta población quiere seguir activa en la sociedad. Vamos a desarrollar sus competencias emprendedoras, ejercicios de investigación y ejercicios de innovación abierta para convertir 300 sueños. Esto dentro del marco de nuestro observatorio, donde estamos entregando herramientas para que los adultos mayores tangibilicen esas ideas de negocio. Esto hace parte de nuestro foco sostenible y de seguir construyendo país. Con este programa, los beneficiarios mejoran su calidad de vida y sus familias. Porque todavía nos da la oportunidad a los adultos mayores de ser personas útiles a la sociedad.